La Universidad Veracruzana llevó a cabo el coloquio Diálogos con la Muerte, realizado por sexto año consecutivo en la víspera de la festividad de Día de Muertos, para dar a conocer mediante el diálogo de expertos la importancia de esta celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos desde la visión antropológica, pedagógica y de investigación. Tener una diversidad de lo que significa la muerte, todo lo que gira alrededor, o sea, no nada más es el muerto, sino todo lo que conlleva en el aspecto cultural, filosófico, antropológico, de costumbres, tradiciones, todo lo que encierra la cultura del hombre. La charla de los expertos fue en torno a la importancia para ciertas culturas en relación con la vida y la muerte, el arte con las décimas sobre el hecho de morir. Además, Patricia Luna Reyes, coordinadora de Cultura de Más Noticias en RTVE de Veracruz, llevó a cabo la exposición de la muerte en la infancia. No nos gusta porque no lo concebimos como lo concebían nuestros antepasados y como también la Iglesia Católica lo concibe. Los angelitos son alguien que va a interceder por nosotros en el cielo y para las familias que celebraban esa práctica, pues era motivo de orgullo, se sentían muy satisfechos, había dolor desde luego, pero también había la convicción de que los niños habían ido directamente al cielo y su fotografía pues era guardada como una reliquia de generación en generación y presumida en la sala de la casa. El coloquio estuvo engalanado con una exposición de calaveras y catrinas en papel maché que escenificaron diferentes momentos y entornos de la vida social relacionada a la propia muerte. Hugo Garizurieta, Más Noticias. 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 Gracias.